Dicen que Mercedes es bruja. Esta vieja sí es bruja porque le digo al vecino que no lavara la flota, porque iba a llover y al barrio se acabó a llover durísimo. Mercedes le dijo a mi marido, no siempre que va a ser mal tiempo, y sí, le salió. Lo que ellos no saben es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente, para conectarnos con el mundo sin salir de casa. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vive Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. ¡Gracias!